Si necesitas monedas en Ultimate Team, las puedes comprar en fifacoin.com Ahí tienen todo un método anti-ban para que las puedas tomar de la manera más rápida y segura posible con el código GSSTYLE, todo el descuento, el link está en la descripción y ¡a pagar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!